... Precisamente el profesor de Chihuahua, allí en el mercado y un señor que trajo en lo que son las cosas, mira hay mucha coincidencia porque precisamente hace un año estuvieron con nosotros los maestros cumbia ellos de ahí de Puebla fueron a conmigo por piso allí en Toluca yo lo puedo confirmar al 100% que fue el grupo que se llevó la noche no siempre lo especiales que hacer pensión del otro grupo que se hubo trabajando con nosotros y si no, pregúntale a mi amigo Iván yo lo mejor lo digo Bueno mis amigos, así de que continuamos a hablar con ustedes hoy en este programa vamos a ver este tema es el siguiente uno de los temas de los que no lo creas es de los temas que más están pidiendo el ejército federal de los temas que yo le dije a Pablito Perea Torres no es Pablito Perea León porque Pablo Perea León era el señor padre que va a descansar es Pablito Perea Torres yo le dije a Pablito Perea León como el rey de las guitarras el rey de las guitarras de los sonidos en México vamos a bailar jóvenes uno de los temas uno de los temas que le dije a Pablito Perea sonido arcoíris y en honor a esta gran persona mi gran paledón que me dio de los baños el tema lo titulé como las guitarras arcoíris antes viene el sabor prepárate el ritmo únicamente para mayores de 25 años hacerle que hacer su pareja se le dio un desprecedor para mi gran amigo que hoy si vino y salió de estas desde la cuchilla de su amor porque ya me había abandonado como cinco semanas pero bueno vamos a bailar jóvenes para César Frustoso para el sonido de la misa ahí está para David eso se llama las guitarras arcoíris Ecuador ahí va ahí va ahí se me cana ahí se me cana ahí se me cana todo es un desprecedor 18 yo deprev y クoyo y chucky que se solia que le lo que tiene lo que tiene que pasa y guitarra arcoíris Para ser Padrito, el Higüepitos, el Chipote, Romavacas, y me quiera que se encuentre los Borros de la Vara. ¡Ándale! Para discos y publicidades, el Consentido, la Pequena Querida, la Gran Puebla, los presentes, el Capullo, la Pechuga, el Ollabeto, y los gozos aires, Rodantito, Yanderos, El Vivo, Romero, Romero, y Coraza, con el Oso. ¡Guitarras aires! ¡Ajá! ¡Ajá! Que tus bailes, que tus cruces, que baile con inspiración, ¿no? ¿Por qué brazos somos? ¿Quién es el machico? ¿Quién es el mar de toda la región? Las manos de Sergio, Master Cruz, los chicos de Amal, y los Dottie Brothers, que siempre se han convertido. ¡Venga, Sabracho! ¡Ajá! 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 Chas, Beto, Chuken, Pikachu, Becker, Piper... Guitarritas... Arnavíris... Guitarritas de la Cerdana... Con los Tocitos... Unidad que ocho... El Papá Chapo... El Luis... De la Ruta Oce... Finales Popular... Siempre... Con el Luzo, Con el Luzo... Ándale... El Luis... Quelo... El Luis... El Luis... El Luis... El Luis... El carro Mato te quiero Noticias de la visita Por mucho amor Venga los recorros Oye Saludos hermanitos Juanito Servalle El veje El princes Cante Corta Pozo Por parte de la radio Es el pechis Marilas de Villalba ¡Ándate! Guitarritas Santuínez Están padesaboras Los liquidos de la ciudad Están padesiones Montoya Están padesabas El cabrero talibano Jorge Sará Ya sé, ya sé, ya sé.